He devuelto mi compromiso con Pablo Casado, pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido en lugar de respaldarte sean quienes te quieren destruir.